La nueva edición del Intercolegial Viva la Paz arrancó en los noticieros de Amanecer y Comunidad de Coavisa Quito. Ana María Palacios estuvo en el primer día de esta gran fiesta juvenil. Con un multicolor escenario, múltiples luces robóticas, pantallas LED, tecnología de primera, se inauguró la nueva edición del Intercolegial Viva la Paz, que organiza los noticieros matutinos de Coavisa Quito. De 80 unidades educativas inscritas, 20 fueron las clasificadas de las provincias de Carchi, Imbabura, Pichinche y Cotopaxi. La revelación de Viña del Mar, Sayanara, engalanó la fiesta estudiantil con la presentación de su nuevo sencillo Me lo creí. Para la guayaquileña fue un honor ser parte de este gran comienzo. Qué bonito de que jóvenes tengan esta oportunidad, no únicamente del intercolegial como era en mi época, que era un intercolegial normal, sino que sea televisado, que tengan esa oportunidad, esa plataforma para poder exponer su talento. El jurado, lo integran los artistas juveniles Willy Tamayo. Baila conmigo que te voy a hacer sudar. Do Blanco. Y si tu abrazo solo era mi presión. Y Elian Evans. La relación que tuvimos fue pasajera. Tendrán la dura tarea de calificar a los talentosos estudiantiles. Y chévere poder ver a nuevas caras, también caras conocidas en las audiciones, y ver que cada vez el nivel va subiendo de los jóvenes, se van preparando más, van tomando creo que la música más en serio. Kevin Chappi, de la unidad educativa Cristóbal Colón, vino desde Tulcán para ser parte del concurso. Sí, ha sido un poco difícil, porque en el tema de las clases, tengo que igualarme después de ya salir de aquí. Y pues, pero igualmente me siento muy contento de estar aquí. Simone Flores, representante del Colegio 24 de Mayo, es parte del dúo Something Big. Ellos escriben sus propias canciones. La canción principal que tenemos es Pensar en ti, es una canción romántica que incluye el blues y el pop en mezcla. También incluye un poco de reggae y eso lo hace un poco más movida. Que lo lejos tú, me sigues mirando cada centímetro de toda mi piel, porque mejor no te acercas un rato y verás. La fiesta juvenil empezó, una producción de Coavisa que busca promover el arte de la música entre los jóvenes. Bandas, dúos y solistas representantes de los 20 colegios. Se presentarán entre los meses de mayo y junio en busca de ser el mejor talento intercolegial 2019.